y Diana León. Empezamos, Allen Berbera y Nicole Bonifaz fueron elegidos como presidente y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión la tomaron en la primera sesión del organismo, una vez que fueron posesionados los siete vocales ayer en la asamblea. Es la primera sesión del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Seis de los siete vocales acudieron. Se reunieron por primera vez en el pleno del organismo este lunes en Quito y nombraron a sus autoridades. La consejera Yanira Saltos no acudió. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allen Berbera por unanimidad fue electo como el presidente del Consejo. El norte de esta administración quiere ustedes, que van a ser parte constantemente del trabajo, porque así lo obligan los ecuatorianos, es concentrarnos en devolver a la ciudadanía, por lo menos la confianza, como vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La vicepresidencia la ocupará Nicole Bonifaz. Fue elegida con cuatro votos a favor y uno en contra. Su posesión se dio entre gritos de rechazo de los simpatizantes del consejero Andrés Fantoni, quienes llegaron hasta la sala del pleno. Se mostraron inconformes a la designación. Hoy inicia un trabajo arduo, pero no imposible. Siempre que los siete jóvenes de aquí rememos en el mismo sentido. El nuevo presidente dice estar consciente que recibe un consejo con trabajo pendiente. Asegura que primero buscarán acceder a la información sobre el estado de los concursos de designación de autoridades, ya que en la transición fue muy poco lo que llegó a sus manos. Y frente a los señalamientos por su vinculación con el correísmo, respondió. Se nos exigía como un requisito el no haber pertenecido a ninguna afiliación política. Y de ahí pues que cada consejero tenga o no el corazón en algún lugar, pues hay emelecistas, barcelonistas. Este nuevo consejo pone fin a un periodo de cuatro años que vio pasar por sus sillas a 19 vocales y cinco presidentes. Lo que sí, les queda pendiente los concursos para designar al defensor público, Contralor General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. El presidente enlazo por presunto peculado. Los asambleístas de la mayoría son cautos respecto de los 92 votos que se requieren para la destitución y censura. El equipo de avanzada de la presidencia revisó todos los detalles logísticos y técnicos para la comparecencia del primer mandatario ante el Parlamento este martes. Mientras tanto, los asambleístas se preparan para escuchar al presidente. No creen que con los resultados de la elección de las autoridades de ayer, todo está dicho. Pero yo que hay otros temas que seguramente se pondrán sobre la mesa. Y es que ayer la mayoría legislativa que lidera UNES y el PSC y que dejó por fuera del cala el oficialismo, se consolidó con la votación de las autoridades, pero son cautos. Es una mayoría consolidada, sin embargo, no podría asegurar que los 96 votos que en promedio tuvimos en la elección del día de ayer son los mismos 96 que tendremos para el juicio político. En política nada es seguro, pero eso aspira el pueblo ecuatoriano. Varios de los votos del domingo no necesariamente apoyan a esta mayoría y dicen no implica estar de acuerdo con el juicio político. Nosotros votamos por el presidente de la asamblea el día de ayer, perdón. Pero no significa que nosotros vamos a votar por el juicio de censura al presidente de la república. La resolución del pleno de la asamblea nacional que hacen referencia, que llaman a juicio político al presidente de la república, sin tomar en cuenta el informe de la comisión de fiscalización, atenta contra un derecho fundamental que es el derecho a la defensa. Por lo que será importante lo que pueda decir el primer mandatario en su defensa, porque allí se podrían definir posiciones. Sí creo que es importante escucharlo el presidente, creo yo que es importante cualquier ciudadano tiene derecho a la defensa. Aunque desde el oficialismo sostienen que los votos podrían canjearse con las comisiones legislativas, que quedaron pendientes para después del juicio político. Cuidado, ocurre una rebelión en la granja y se quedan sin la granja como lo tenían previsto. Por eso siguen en las conversaciones para conseguir los 46 votos que revierta cualquier decisión del pleno. Esto mientras el decreto de la muerte cruzada está en la mesa de discusión. La muerte cruzada toma fuerza luego de que la votación que se registró en la asamblea para elegir autoridades ayer. No obstante, desde el gobierno aseguran que una vez que el presidente Lazo se defienda, no habrá los votos necesarios para su destitución. La exposición que realizará este martes el presidente Guillermo Lazo en la Asamblea Nacional para defenderse del juicio político es su primera carta. El secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, cree que los 96 votos que obtuvo Virgilio Saquicela para la reelección no son un termómetro de las voluntades para destituir al primer mandatario. Nosotros estamos seguros que luego de la exposición de mañana del presidente no van a haber los votos y ha quedado claro que al pasar al juicio político únicamente existieron 88 asambleístas. No obstante, no niega que la disolución de la asamblea o muerte cruzada sea un escenario posible. Hemos pensado todos los escenarios y también tenemos ya todo lo que son las líneas y cuál es una estrategia en beneficio del país que estamos ya manejando internamente. Y aunque el presidente tiene la facultad de disolver el legislativo en cualquier momento, algunos asambleístas de oposición se resisten a que ello ocurra. Y no vamos a acatar, será la misma ciudadanía la que posterior a esto, en el caso de que lance la muerte cruzada, quien le saque al presidente de Carón de León. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que los legisladores no pueden incumplir la constitución, aunque no descarta que puedan abusar una vez más de la justicia constitucional. En todo caso, explica que de llegarse a aplicar la muerte cruzada, el presidente tampoco tendría un camino sencillo para gobernar. Pues por ejemplo, para la expedición de decretos ejecutivos, por un lado esto solo puede ser en temas de urgencia económica y por otro siempre sujetos al mandato previo de la Corte Constitucional. No quiere decir que el presidente pueda expedir todo tipo de leyes o tomar todo tipo de decisiones. Señala además que una vez disuelta la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para convocar a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esas elecciones, según dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días. Seis heridos y un policía fallecido es el saldo que deja el atentado contra Luis Chonillo, alcalde de Durán. El ataque armado ocurrió esta mañana cuando la autoridad se dirigía a la primera sesión del Consejo Cantonal. Ocurrió pasadas las 11 de la mañana de este lunes. El recientemente posesionado alcalde de Durán, Luis Chonillo, fue víctima de un ataque armado. El burgomaestre iba camino a la primera sesión del Consejo Cantonal a celebrarse en este edificio ubicado en una plazoleta comercial de la vía Durán Tambo, cuando se perpetró el atentado criminal. Sujetos que se movilizaban en un automotor de color gris oscuro, según versiones de testigos, alcanzaron a la altura del kilómetro dos y medio al vehículo blanco y a otro automotor más en que se transportaba a Chonillo y a su comitiva. Desde allí empezaron a detonar sus armas de fuego, fusiles de acuerdo al tamaño de los orificios que dejaron los proyectiles en el vehículo y de los casquillos que se levantaron del piso. La balacera continuó durante al menos un kilómetro más hasta llegar a este punto, donde el vehículo blanco colisionó con un camión. Seis personas resultaron heridas. Dos agentes del grupo de operaciones especiales, que eran parte del equipo de seguridad del alcalde, ambos presentaban heridas de bal en la cabeza, por lo que debieron ser intervenidos quirúrgicamente. Ya en horas de la tarde, vía Twitter, se dio a conocer el deceso de uno de ellos. El cabo segundo Jorge Tama, la Policía Nacional con este escrito, lamentó su sensible fallecimiento. Entre los heridos también están tres funcionarios del municipio, incluido una mujer que presentaba una lesión por rozadura de bala. Y hay una víctima colateral, el conductor del camión. Chonillo resultó ileso. Así lo confirmó el equipo de prensa del Burgomaestre, al tiempo que anunció que no se darán declaraciones sobre el suceso, pues la Fiscalía ya abrió de oficio una investigación previa. La Policía Nacional está activada con sus unidades, al igual que Fiscalía. Estamos en este momento verificando. El presidente Guillermo Lazo se solidarizó con el alcalde de Durán. No vamos a permitir que el terror gane esta batalla, escribió en Twitter el primer mandatario. Informó que dispuso al ministro del Interior que se resguarde la seguridad de alcaldes y prefectos electos, conforme a una evaluación de riesgo, a fin de que la voluntad soberana no sea vulnerada por las organizaciones criminales. La reunión con los representantes de la empresa Metro de Quito fue una de las primeras actividades que cumplió el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en su primer día en el cargo. Anunció también que en las próximas semanas se reunirá con el comandante de la policía de Quito para coordinar acciones en beneficio de la seguridad. Poco antes de las 9 de la mañana de este lunes, inició la agenda del nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Personal de protocolo lo recibió en el ingreso principal del Palacio Municipal y posteriormente tomó posesión de su nuevo despacho. La primera reunión de este lunes la mantuvo con su equipo de trabajo y minutos después inició ya la reunión urgente convocada con representantes del operador internacional del Metro de Quito, de la constructora, los exgerentes de la empresa municipal y parte de sus colaboradores. Para saber que no haya traslapes y que la información sea toda transparente sobre la mesa, quienes construyeron, quienes operan, el municipio, qué se tiene que hacer, ¿no? Y ojalá tengamos todos la predisposición de que el Metro esté plenamente operativo, como debe estar y como lo está en cualquier parte del mundo, lo antes posible y para eso ponernos de acuerdo de por dónde pasan nudos que hay que destrabar y seguramente una hoja de ruta que haya que aprobar. En las declaraciones que brindó a la prensa se refirió también a la sesión del Consejo Metropolitano que se realizará este miércoles, la misma en la que está previsto, se elija a la nueva vicealcaldesa de la capital y se conformen las comisiones. Tenemos 21 comisiones, 21 concejales, cada uno de ellos estará en la presidencia de una comisión, en la vicepresidencia de esa comisión y poder integrar una o dos comisiones adicionales. Vamos a poder tener concejales que en la medida de lo posible estén o en la presidencia que desean o en la vicepresidencia que desean, no solamente por el hecho de que lo deseen, sino que habrá que ver que tengan también el conocimiento o la experiencia para que en esa comisión su trabajo sea aún más fructífero. En materia de seguridad, anunció que la próxima semana fijarán cómo se realizarán las reuniones permanentes con la Policía Nacional para coordinar las acciones a adoptar en la capital. Guayaquil ya tiene nueva vicealcaldesa, su posesión se llevó a cabo en la primera sesión del Consejo Municipal, también estuvimos en el primer día laborable de la prefecta Marcela Guiñá. En Guayaquil ya tiene nueva vicealcaldesa y es Blanca López, de apenas 23 años de edad, con nueve votos a favor y seis abstenciones. Fue como se eligió. En la sesión del Consejo Municipal a esta militante de la Revolución Ciudadana que ratificó su compromiso con el trabajo social y el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Efectivamente, como mujer joven guayaquileña, me siento muy honrada por el respaldo de mis colegas concejales. Estoy segura de que haremos un gran trabajo por la ciudad. Un gran consejo, tenemos vicealcaldesa, tenemos algunas designaciones y tenemos ya los designados para conformar los nuevos directorios. Entretanto, este 15 de mayo fue el primer día de labores de las nuevas autoridades de la ciudad y de la provincia. Alrededor de las 6 y 30 de la mañana, el alcalde Aquiles Álvarez arribó a su despacho municipal y resaltó que por ahora lo primordial es reorganizar el presupuesto del cabildo. No hay que asustarse. Entretanto, la primera actividad de la prefecta Marcela Guiñaga fue la visita sorpresa a los galpones de la prefectura del Guayas. Inspeccionando el estado en que se ha dejado la maquinaria de la prefectura, nombramientos de personas que han entrado hace un mes, le preguntas por quién entró, no te contestan y tienen nombramientos ya en la prefectura. En total, son 1.153 funcionarios en nómina que recibe la prefectura entrante. Por una pausa, amigos, enseguida el asambleísta Peter Calo, acusado de violar a una joven, se quitó el grillete, fugó y luego fue capturado por la policía. Además, empezó la audiencia de juzgamiento del ex policía Germán Cáceres. La acusación pide 34 años de cárcel en su contra por el femicidio de María Belén Bernal. Les damos detalles al volver. Seguimos, amigos. El asambleísta Peter Calo fue capturado esta tarde por la policía. Esto luego de que por la mañana se quitara el grillete electrónico que portaba al ser investigado por el delito de violación a una joven de 19 años. El ministro del Interior Juan Zapata a través de su cuenta de Twitter informó que el asambleísta de Pachacuti Peter Calo fue capturado la tarde de este lunes en el distrito Loyal Faro en el sur de Quito. Esto luego de que por la mañana el legislador investigado por una presunta violación a una joven de 19 años se quitara el grillete electrónico. El retiro del grillete fue confirmado por el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad de SNAI y se conoció únicamente después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revisara por pedido de la Fiscalía General del Estado las medidas sustitutivas y ordenara la prisión preventiva en contra del legislador. Ahora con su captura deberá ser trasladado a un centro de reclusión. Desde la bancada Ecuador conformada por asambleístas del oficialismo e independientes emitieron este comunicado en el que exigen al Consejo de Administración Legislativa se establezcan sanciones inmediatas en contra del asambleísta. Abogados sostienen que esa sanción sólo podría ser interna a través del Comité de Ética pero que no implicaría la destitución del cargo pues eso ocurrirá únicamente con sentencia condenatoria ejecutoriada. Este caso pone sobre la mesa una vez más la ineficacia de los grilletes electrónicos que se convierten a decir de penalistas en herramientas para la impunidad. Este grillete electrónico realmente no brinda las garantías suficientes o necesarias para garantizar la comparecencia de ninguna persona a juicio y peor el cumplimiento de una condena. Vamos a tener que seguir enfrentando la impunidad porque no olvide el momento en que se ordenan estas medidas está sujeto a libre albedrío del procesado que se presente o no a juicio. Calo fue detenido en flagrancia el pasado 26 de abril en un hostal ubicado cerca de la Asamblea Nacional. A siete meses de haberse iniciado una investigación previa por el delito de cohecho contra el ex ministro de Energía y Recursos Naturales Javier Vera Grunauer la fiscalía anunció que se ejecutó una orden de detención para garantizar que comparezca a la audiencia de formulación de cargos. Desde la fiscalía no se han dado mayores detalles de cómo y dónde fue detenido el ex ministro del actual gobierno ni tampoco a qué hora se dará la diligencia. Empezó el juicio por el femicidio de María Belén Bernal contra su esposo asesino confeso y un teniente como autor por omisión. Podrían enfrentar una pena de hasta 34 años de prisión. Así inició el juicio por el femicidio de María Belén Bernal. Exigiendo justicia representantes de asociaciones de mujeres acompañaron a la madre al complejo judicial en el norte de Quito. Que se haga justicia verdad justicia reparación y no repetición esto es un caso no solo emblemático esto es un caso que va a marcar precedentes para que todas esas voces calladas para que todos esos asesinatos de esos femicidios tengan una agilidad en los procesos. Para acreditar la culpabilidad de Germán Cáceres para acreditar la culpabilidad de Alfonso Camacho todos esos elementos hoy día se convertirán en prueba en el tribunal de garantías penales y vamos a solicitar que se declare la culpabilidad. El esposo de Bernal asesino confeso Germán Cáceres no acudió por razones de seguridad estará de forma telemática también es parte del juicio el teniente Alfonso Camacho quien tiene cargos de autoría por omisión. Él dice que escuchó el señor Camacho él escuchó que hubo una discusión él escuchó todas esas cosas los jueces tendrán que analizar todas esas pericias que estableció la fiscalía tendrán que analizar el juicio justo en el que se va a ver toda la prueba presentada por la fiscalía la contradicción que vamos a hacer los sujetos procesales y en este caso la defensa de Alfonso Camacho. La pena que podrían enfrentar es de hasta 34 años de prisión. De Cáceres en calidad de autor directo por acción y de Camacho por haber omitido su deber de salvaguardar la vida y la integridad física de María Belén Bernal. Y el juicio contra Germán Cáceres asesino confeso y también contra el teniente Alfonso Camacho continuarán también este martes y miércoles acá en el complejo judicial norte. Y quienes también permanecerán expectantes y apoyando a la madre son los representantes de asociaciones de mujeres mientras dura el juicio. En corto el Get Ready With Me o arréglate conmigo al puro estilo tiktokero que hicimos con la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga. Seguimos amigos toda el agua potable que consume Guayaquil proviene de la planta La Toma que tras más de 30 años de funcionamiento requiere de una intervención urgente. Informes técnicos advierten la vulnerabilidad de su estructura. Esta es la única fuente de agua potable que tiene Guayaquil. Tres millones de personas dependen de la planta La Toma que potabiliza el agua que obtiene del río Daule. Aquí funcionan tres plantas que en suma potabilizan un millón cien mil metros cúbicos diarios. La más antigua data de 1950 una de mediana edad de 1972 y la última fue construida en 1993. Esta a la que le llaman planta nueva tiene 30 años funcionando. Paradójicamente pese a ser de entre las tres la de menor edad a diferencia de las otras presenta serios daños en su estructura. En febrero de 2019 la compañía colombiana Ingestructuras fue contratada para realizar un estudio estructural y de vulnerabilidad sísmica. La firma detectó que el concreto de las paredes de estas enormes piscinas se ha ido deteriorando con el tiempo al punto en que las barras de acero de refuerzo se encuentran a la vista y se evidencian además enormes cavernas. Los daños detectados entonces siguen siendo evidentes a la fecha cuatro años después de este estudio técnico. Fidel Valdivieso es el gerente de MAPAC. El estado actual de la planta La Toma es crítico. Como solución se propuso entonces retirar el concreto afectado y restituirlo con uno de durabilidad garantizada además colocar mallas de refuerzo. Se calcula que se requieren unos 70 millones de dólares para completar los trabajos de remediación en la planta La Toma con el fin de mitigar los riesgos que a la fecha continúan latentes y que en un escenario de catástrofe podrían desencadenar una verdadera crisis del agua. El estudio concluye que las estructuras debilitadas podrían no soportar la acción sísmica es decir podrían ceder ante un movimiento telúrico. Últimamente hemos tenido algunos temblores de magnitud considerados. Urge la necesidad de intervención Valdivieso asegura que el 70% de las obras de remediación aún está pendiente debido a problemas de financiamiento. Se han conseguido aproximadamente 5 millones que fue a través de un convenio con el municipio que logramos dar Interagua también ha hecho una inversión aproximada como de 5 o 6 millones de dólares. Sin embargo sostiene que se han dejado encaminados procesos de financiamiento internacional. Ya será cuestión de la nueva administración municipal sostiene mientras el riesgo de que un escenario de catástrofe comprometa el pleno acceso al agua de 3 millones de personas continúa latente. Ya está en el país el perito argentino Roberto Mesa para iniciar su trabajo de reconstrucción del tercer cuerpo del informe sobre la muerte del general Jorge Gabela. En 15 días anunciará con qué información cuenta y en 90 aspira a entregar el producto. El perito llegó junto con su equipo conformado por 3 personas más con quienes Roberto Mesa iniciará oficialmente el trabajo de reconstrucción del tercer producto en el caso del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea en el 2010. Y a partir del momento en el que recibamos la información es cuando vamos a poder tener una noción de dónde estamos parados. El día de mañana la comisión va a entregar la información correspondiente que se ha recopilado de las instituciones del Estado se solicitó a más de 45 instituciones. Es así que reconoce desde ya que mucha información se perdió en el camino y por eso deben evaluar con qué cuentan. Hoy reconstruir no es una tarea fácil porque no sabemos el estado de la información. En estos 15 días nosotros vamos a hacer un diagnóstico del material que nos van a entregar y a partir del momento de la entrega digamos es donde entra a correr la cadena de custodia. Hemos solicitado también información a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía pero lamentablemente no hemos tenido respuesta. Según el perito Mesa por cuestiones contractuales todo devolvieron en su momento y por esto dice deben reconstruir de cero el tercer producto aunque si recuerda cuál fue la conclusión. Queda claro que sí que fue un crimen claramente por una cuestión contractual no nos podíamos quedar con ningún material ni físico ni digital computadoras e impresoras pertenecían en ese momento al Ministerio del Interior. La contratación del perito Mesa la realizó directamente el gobierno ecuatoriano razón por la que se desconocen los términos del contrato y los valores a pagar para reconstruir el tercer cuerpo del informe. Siete personas fueron asesinadas y cuatro resultaron heridas este domingo durante una reunión por el Día de la Madre. Sujetos armados protagonizaron una balacera en la parroquia San Camilo en el Cantón Quevedo Provincia de los Ríos. Luego de cometer ese crimen los delincuentes escaparon del lugar en carros y motos. Se conoce que los criminales trataron de acabar con la vida de una integrante de esa familia que era parte de una organización delictiva. Gracias por ver el video.